Y pues sí, continuamos impactados, tristes, con la inesperada partida del productor Nicandro Díaz y tenemos en la línea a Erika Buenfil, que trabajó en varias telenovelas con Nicandro. La más reciente fue La Mexicana y el Güero. Yo trabajé con él en cosas muy importantes para mi carrera y recientemente había recibido una llamada para hacer algo, un proyecto de teatro que yo no podía hacer porque sigo trabajando también en otra telenovela. Pero mi contacto con él siempre fue muy bueno, mi relación maravillosa. Entonces me duele el alma y me duele el corazón saber esta noticia. Horrible, horrible. Pues sí, querida Erika, yo sé que es muy difícil. Y para todos, gracias por tomarnos la llamada porque no hay palabras si te entendemos perfectamente. Te mandamos un gran abrazo. Gracias por tu paciencia y por tus palabras. Gracias a todos, un abrazo muy fuerte. Estoy muy triste, de verdad, estoy muy triste. Te abrazamos, Erika. Gracias. Querido hermano, querido Lalo, Yañez, Eduardo. Hola, negro. ¿Cómo estás, mi negro? Hola, Eduardo. Pues aquí nos agarró, Eduardo, esas cosas al aire. Hay que compartirlo con el público. ¿Cómo te sientes? Me siento, pues, me siento como cuando murió Ernesto Alonso, cuando murió tu padre. Así, como que me quedé. O sea, tú sabes la gente que te cuidan, que te quieren, que te ayudan, que te apachan, que te ofrecen su amor, su amistad sincera. Pues así me siento. Sí, amigo. Esta experiencia que viviste con él, esta última porque te fuiste un tiempo a hacer tus cosas, etcétera, regresaste. Pero esta, volvieron a unirse, amigo. Sí, pues, grandes éxitos con Nicandro, que le debo a mi carrera de haber trabajado con él. Pero sobre todo en esta última, o la más reciente, nunca diría última. Es, nos unimos ya prácticamente sangre con sangre y nos hicimos, ya éramos amigos, pero nos hicimos muy unidos, muy, muy, más como hermanos. Y, fuck, él estaba por regresar para vernos, ir a comernos juntos y, mira, con qué me levanté hoy. Para mí no se ha ido y me quedo con todo el agradecimiento que le pueda dar, pero, ¿qué puedo decir? Sí, mis palabras son nada en comparación a la importancia que tiene que un ser humano como él nos haga falta, la verdad. A su familia, a su familia, por favor, por favor. Por supuesto. Y mate, pero pésame y, pues, un abrazo muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. Claro que sí, amigo. Un abrazo. Claro que sí, hermano. Sin duda, nos agarro a todos. Todos estamos así. Es sorpresa, ¿no? Y, sobre todo, cuando son estas muertes repentinas por un accidente también, ¿no? Que acabamos de pedir sangre para él. Se esperaba que lo trasladaran aquí a la Ciudad de México y nos toma a todos por sorpresa. Así es. Y, bueno, y tenemos en la línea a Mark Thatcher. O sea, estoy de verdad, pues, sí, muy triste porque he perdido a uno de mis mejores amigos en la vida. ¿Cómo lo recuerdas, Mark? Hombre, mi cambio era una bala, ¿no? Era alegre, era divertidísimo, era súper formal en su trabajo, en su trato, en la educación que tenía. Era un caballero en todo el sentido de la palabra. Era una persona que nunca te dejaba colgado. Era una persona que siempre te apoyaba, que siempre trataba de sacar lo mejor de ti. Así que siempre intentaba que todo a tu alrededor fuera agradable. Y siempre lo lograba. Tenía un sentido de humor particular, mente ácido, inteligentísimo, ¿no? Y cada momento con él, nos íbamos a ver la próxima semana, imagínense. Cada momento con él era muy, muy, muy bonito. Muy bonito. Y, bueno, hemos perdido un gran productor, un gran creativo, pero hemos perdido un ser humano excepcional. Y tenemos en la línea Alexis Ayala, tuviste la oportunidad, Alexis, de trabajar con Nicandro, una de las telenovelas más recientes de Hijas de la Luna. ¿Qué recuerdos tienes, Alexis? Yo tengo todos los recuerdos de Nicandro. Empezamos la carrera juntos en una novela que fue La Pícara Soñadora. Él era el que nos iba a decir al camper, te toca, te cambias. Y con ese sentido del humor, y todos lo sabemos aquí, que conforme avanzaba, él trataba bien desde la persona que está en el foro, que limpiaba, bromeaba, jugaba, le daba un lugar a todo mundo. Y tuve la oportunidad después de trabajar con él, como dices, la última fue Hijas de la Luna. Y alguien con el que mantenías la amistad. Y terminando Hijas de la Luna fue cuando yo tuve el aviso de vida, y lo vi dos años después en casa de Guillermo del Bosque. Y dijo, qué bueno que estás aquí, porque todavía hay mucho por vivir. Y caramba, estas noticias de veras pegan, porque sí era cariñoso, y era alguien que se alentaba y que sabía dividir lo laboral de lo profesional. Ahorita comentabas algo muy importante, igual que Arad y todos. Todos empezamos la carrera al mismo tiempo, en diferentes puestos, algunos años de diferencia o no, pero pues eso es lo que tú hablas, ¿no? Es muy súbito, es como que lo veíamos eso, como que se van por orden, ¿no? Pero estas cuestiones donde de repente estamos y se nos va alguien con quien nos fuimos haciendo lo que podamos ser hoy, pero no éramos nadie. Y se vuelve a tu familia. Es tu familia, entonces, pues sí, querido hermano, es muy fuerte. Somos compañeros de vida, negros, somos todos los que estamos aquí, luego le tenemos miedo a la palabra amor, y cualquier muestra de cariño y de afecto es una muestra de amor, y a veces no nos lo damos ni nos lo comunicamos, pero nos vemos con cariño y con afecto, con caminos diferentes, pero hemos caminado más todos nosotros en los pasillos de Televisa que en cualquier parte del mundo. Somos compañeros de vida, y cuando perdemos un compañero de vida, pues se va un pedazo de todos nosotros en una noticia. Es que además 60 años, o sea, un hombre joven con una gran carrera, como bien, o sea, nos tocó verlo igual desde sus inicios, cuando trabajaba para el señor Valentín, siempre hábido de aprender, pero es que 60 años, en agosto cumpliría 61, y es una vez más la vida recordándonos que nunca sabemos qué va a pasar con nosotros. Ese es su regalo todos los días. Así es, agradecer, ser mejores personas, tratar de ser mejores personas unos con otros, con nosotros mismos, disfrutar la vida, nuestros amores, si hay que decir perdón, decirlo, si hay que decir te amo, también soltar lo malo, eso es un recuerdo para todos nosotros, y de verdad lo sentimos mucho, que la vida nos lo recuerde de esta manera, pero hay que tomarlo en cuenta. Cuando son tan sorpresivas, tan de que hablaste con él un día anterior y te reíste, que eso es lo que me llevo, lo que agradezco de él, esa buena energía, esa forma tan divertida de ver la vida, de ser tan profesional, ahora que estoy en golpe de suerte, era reír y reír con ese humor negro, ácido, que tenía tan particular, y saber su partida, pues me duele, me duele muchísimo. Él no recibía esa llamada que nos hablábamos todas las mañanas, empezando por la novela, para pasarnos el reporte de los ratings y de todo, y seguíamos comunicándonos todos los días, y entonces claro que se extraña esa presencia. Vamos a platicar con Michelle Biet, ya la tenemos en la línea. Desde hace más de 28 años es que yo tengo un amor y una relación y un cariño muy especial por mi cambio, es por esto que ahorita estoy como intentando encontrar las palabras. Yo sé que es una persona, un ser muy especial, y lo digo todavía en presente porque está muy reciente, porque aunque la persona no esté, el amor y el cariño permanece más allá de la vida, y darte cuenta lo frágil que es nuestra condición humana, es muy triste lo vulnerable que es nuestra vida, y que de repente la semana pasada hablamos, y como bien dicen, con un humor característico muy especial, a mí me decía pollo, ¿no? Ya no está el pollo ahora. Entonces, estoy muy, muy triste, y le mando un gran abrazo a sus hijos, a su hijo, a su hija. De verdad que todavía tenemos el chat de mi fortuna esa martes, y todos los compañeros estamos ahorita justo compartiendo que no podemos creer esta noticia, ¿no? Te mandamos muchos abrazos, Ana Martín. Hola. Hola, Ana. Hola. Hola, Ana Martín, ¿nos escuchas? Sí, 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 sí. Te abrazamos muy fuerte. Yo creo que todos nos tenemos que abrazar, ¿no? Los que conocimos a los mexicanos. Soy mi amigo desde que, desde Alma rebelde, mi primer telenovela, quise mamá. Y todas sus novelas trabajé, aunque fuera en un, de lo que fuera, sexo, de lo que fuera. Ha sido mi amigo de toda la vida. Estoy, no sé, en shock, no, como que no lo acepto. No lo acepto, y que creo que todos los que conocimos a Nicandro, a los mexicanos, no lo sabemos, no lo sabemos, no lo sabemos, pero ni modo, que es la vida que estoy hablando para que el público sepa que es un hombre muy amado, muy amado, por todos, por todos. Un hombre muy profesional, un hombre con un gran sentido del humor, un gran padre de familia, un gran amigo. Mi amistad fue superior, aparte del trabajo, ¿no? Fue muy grande, es muy grande, va a ser muy grande siempre. No, no sé ni qué estoy diciendo, perdónenme. No te preocupes. Y sí estoy hablando porque, porque quiero que el público sepa lo que este hombre significó, lo que él hacía por, por su trabajo, por su gente, por, por todo lo que lo rodeaba. Hay unos que no van a poder ni siquiera hablar, porque he hablado con ellos y no pueden hablar de cómo están, como chocados, digo, yo no sé, me estoy sacando fuerzas, perdónenme si no estoy diciendo. Lo que, lo que debería decir, lo que les puedo decir es que, que estamos muy mal, que estamos en shock. Pero que el público sepa que ese fue un gran hombre, un gran amigo, porque cuando entregaba su amistad en su corazón, siempre estaba ahí, siempre. No solo trabajando, sino fuera del trabajo. Era amigo de verdad. Así estamos todos los que trabajamos en esta empresa y tuvimos la fortuna de conocerlo, aun que no hubiéramos trabajado con él, pero sabíamos la gran persona que era, gran compañero, gran jefe, y te abrazamos muy fuerte. David, te abrazamos fuerte. Querido David, es una pérdida irreparable, sin duda. Cuéntanos, ¿cómo te sientes? ¿De qué manera te marcó Nicandro en la vida y en lo laboral? Muchas gracias, Andréita. Un saludo a todos en el foro. Gracias por esta oportunidad. Los aprecio muchísimo. Y bueno, él marcó mi vida de una manera profesional y personal muy importante. Y segunda telenovela, yo había terminado una novela que se llamaba Sortilegi, no sabía dónde ir, no sabía qué camino seguir. Yo recién empezaba en Televisa y en ese tiempo mi novia, Lina, me dijo, voy a ver al señor Nicandro Díaz. Hace proyectos espectaculares. Y efectivamente fui a su oficina. Si yo salía de Televisa, prácticamente ya no volvía a entrar porque me quitaban el gafete. Y llegó a su oficina y amablemente me atiende y intercambió, escuchaba sus historias, sus anécdotas. Y al mes y medio me llama para la telenovela Soy tu dueña con una gran oportunidad que me dio ahí de trabajar con Lucero, con Fernando Colunga, con un elenco espectacular, hermoso Silvia Pinaldi, un elenco espectacular. Y después pasan los años, la novela Gracias a Dios nos va muy bien y me llama para una situación que estaba pasando él muy difícil con la telenovela Hasta el fin del mundo. y realizó unos cambios en donde hacen un cambio con el elenco, este protagónico masculino. Y yo entro, yo le dije a mi jefe lo que usted me diga, si hay que entrar. Yo estaba recién operado de mi columna, de la espalda. Y con el agradecimiento que me dio en la primera oportunidad, yo le entré con todo el amor a ese proyecto. Gracias a Dios nos fue bastante bien. Y pues fue un momento muy difícil por la situación y los ajustes que él tenía que hacer en esa historia. Y posteriormente, hace aproximadamente dos años, me habla para protagonizar mis fortunes a Marte con Susana González. La pasamos tan bonito. Un hombre quemaba profundamente a su familia, a su trabajo, y siempre escuchaba a su público. Para él era primordial el público, él siempre estaba atento de buscar nuevas historias, historias que atraparan, que conectaran. Él era un apasionado, podía trabajar 20, 22 horas sin parar y descansaba dos, tres horas y estaba listo. Él verificaba personalmente la historia, locaciones, hablaba con el elenco que personalmente quería que transmitiéramos. Y así en cada una de sus áreas. Tenía un equipo de su mano derecha, el señor Toño Arbizu, que era su corazón también. Y su producción siempre era muy cercana. Y también recuerdo que constantemente se reunían con un equipo, entre otros, con el señor Jorge Eduardo Murquía, que iba a comer una vez por semana, con Nachito Sada, Roberto Gómez Fernández, con Jerry Quirós, con Carlos Moreno, con el señor Castro. Intercambiaban siempre ideas de lo que querían hacer. Creo que es un señorón que siempre va a vivir con nosotros, con sus enseñanzas, con su humildad, con su sentido del humor tan particular y bueno, nos duele en el alma. Y yo le mando un saludo a toda su familia y un fuerte abrazo, porque es una pérdida devastadora. Así es, David. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Gracias, David. Gracias, David. Gracias. 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 Andrea, Negrito, los quiero. Igual, mi corazón. Gracias. Un abrazo fuerte. 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 Gracias.